El comandante de policía del Magdalena Medio, Coronel Rogers Martínez Verdugo, se ha pronunciado en rueda de prensa de este miércoles realizada en el comando del barrio Parnaso sobre la presunta amenaza contra la docente rural de San Pablo en el sur de Bolívar de nombre de Yanira Ballestas. Este audio obedece o se escucha por una denuncia que instaura la profesora de Yanira Ballestas, en donde le hacen una amenaza, donde debe de irse de la región y esta señora instaura la denuncia en la fiscalía y en ese momento nuestra policía judicial se encuentra al frente adelantando la respectiva investigación para establecer la veracidad de estos hechos. Sí, hay una hipótesis inclusive dentro de la denuncia, se encuentra la hipótesis principal, donde la profesora orienta la denuncia hacia unas personas que son conocidas en la región, pero como ustedes entenderán son situaciones que no puedo mencionar por la investigación. El oficial ha dicho que su institución policial, una vez conocido el hecho de la amenaza, desplegó las labores propias de la misma para esclarecer este hecho que ha tenido una connotación nacional. Hasta el momento es una persona que estamos investigando nosotros verdaderamente qué situación se encuentra ahí, pero hasta el momento, como les he comentado, es una investigación que tiene adelantando nuestra SIJIM para establecer verdaderamente qué fue lo que ocurrió. La profesora personalmente hablé con ella y la situación va orientada a situaciones de tema laboral. A la docente se le ha prestado todo el apoyo, toda la colaboración de nuestra institución, de nuestra policía, se entabló la ruta de apoyo de inmediato para ella y ella se encuentra afortunadamente muy bien. Se espera que en breve lapso los uniformados puedan entregar una información sobre los resultados de las investigaciones adelantadas.